Buenos días, con un frío polar que no se puede resistir, las celculias de aquí de la caixa alada pintan muy calentitas hoy. Buenos días a todos, que hoy todos contentos, ¿no? Hoy hemos pasado todos bien, todos los partidos bien y tal. Empecemos, mira José, lo de siempre. Vamos a ver, el Madrid gana, pero siempre con los mismos, o sea, ¿quién marca? Los de siempre, ¿eso cambia o no cambia? No, 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 marca los de siempre, pero también juegan todos, Juan, todos. El Madrid ya está empezando a ser un bloque, estamos en línea ascendente, defensa sólida, ataque demoledor, seguridad. Ya el equipo está creciendo. Respecto al Barça, me parece un poco feo que le metáis 5 a vuestro hermano del Tenerife, ¿sabes? Con todos los favores que se ha hecho históricamente, me parece un poco feo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hubo lagunas o no hubo lagunas en la defensa? Bueno, nos metieron un meneo al principio, ¿eh? Es que Marquez... Específicame, a ver, meneo. Marquez es el típico exjugador que nos estamos comiendo cada año. Pero ahora tenemos dos exjugadores, tenemos a Marquez y tenemos a Henry, que Henry ya empieza a cansarme. Otro día hablamos de Henry, a Henry. Pero claro, con dos exjugadores... ¿Tú te crees que es normal que a un jugador de la casa se le aguchee y se le pite como se le hizo a Chiglinski? No, pues hay que protegerlo en el B. ¿Pero cómo? ¿Qué? Explícame eso. No, no, me juro en el B, que la gente del miniestadio lo cuidará. Voy a recordar que el pisaje de Chiglinski viene del tal Guardiola. Pero es que las cosas no se arreglan en el mismo día. O sea, tiene que dar ese tiempo de adaptación. Como le pasa a Nakamura, claro, tío. Como le pasa a Cristiano Ronaldo, que también necesita un tiempo de adaptación. Chiglinski necesita adaptarse, pero... Tiempos de adaptación. Necesita jugar más minutos. Necesita al lado de Marquez. Marquez, Chiglinski, pareja centrada. ¿Qué pasa? A ver, qué pasa. Que no es constructivo. Ya no se hace mayor, hay que retirarlo. Pero como le puede estar discutiendo cosas a todo el mundo. O sea, es la experiencia, es la experiencia. El día bueno, hace así, todo el rato así. Y el día malo, está todo el rato así. Mejor verlo así, ¿no? Claro, claro. José, Enri tiene que seguir ahí. Enri tiene que seguir... Es la única esperanza que tiene. No, no, no. Y a unos metros de la vuelta, el vuelve al campo. No, no, es un delantero con recursos. La puede meter con la mano o en la cabeza. Es un tío con recursos. Estáis un poco acojonados, ¿no? Estoy esperando. Estáis un poco acojonados. Es un entrenador que ha nacido para entrenar al Madrid. No, no, Flores no va a decir eso. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy guardiola y yo lo renuevo, ¿eh? Es que más de lo que ha conseguido no lo va a conseguir. Es el presidente del español, claro. No, no, no. No es por eso. No va a poner los tiros, ¿eh? Estás muy equivocado. No, no, claro. No, estás muy equivocado. Si se va ahora, se va de música. Claro. El español gana, contenta, con un rival directo. Hombre, ha sido lo mejor de todos los tres puntos. ¿Eh? Sí. Después, otro punto. ¿Se ha notado o no se ha notado, Camenio? Hombre. ¿Qué? ¿Cómo lo ven? Esto, que es a lo que íbamos. Que ha dado la talla a Cristian Álvarez, ¿eh? Sí. No, sí, ha dado la talla. Otra cosa, el marqués ha estado lesionado, ha salido y de verdad ha jugado muy bien. ¿Qué pasa? Le indicamos que venga Nakamura a esta tertulia. Es que lo estamos deseando, ¿eh? Vale, pero que es para introducirlo realmente en las costumbres catalanas, en que empieza a hablar de catalán. Claro, un toque de atención. Puede ser un cambio en su vida. Porque tiene tiempo, porque tiene tiempo. ¿Habrá o no habrá remontada del Barça contra Sevilla? En el Sánchez Pijuán. José, empieza. Ahí. Hombre, realmente, está un poco complicado, pero tratándose el Barça de la plantilla que tiene y el equipo de las seis copas, es posible. Es posible. Es posible. No, sí. Es posible, es posible. Sí, porque, bueno, también el Sevilla está con muchas bajas también, ¿eh? Hay que reconocerlo. Y el Sevilla está dando una de cal y otra de arena. Yo la semana pasada dije que tiraría la copa. Lo que pasa es que lo veo complicado que no pasemos. Sí. ¿Lo ves complicado que no pasemos? Sí, sí, sí. Vamos a ponernos en marcha. Y así queda la quiniela de la cachalada para esta jornada. Málaga-Getafe, 1. Atlético de Madrid-Sporting de Gijón, 1. Racing de Santander-Valladolid, 2. Barcelona-Sevilla, el doble, 1. X. Almería-Tenerife, X. Valencia-Villarreal, X. Zaragoza-Jerez, X. Osasuna-Español, 1. Athletic Club-Real Madrid, X. Cartagena-Recreativo de Huelva, 1. Rayo-Vallecano-Hércules, 2. Castellón-Levante, 2. Betis-Salamanca, 1. Las Palmas-Murcia, 1. Y finalmente el pleno al 15. Mallorca-Deportivo de la Coruña, X. Bueno, pues nada, deciros que hemos intentado, sin más no, subir la temperatura de la tertulia y la que hay fuera. Y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Oye, y eso que has hecho de lo del Nakapura, mola, ¿eh? Tú, eso lo vamos a hacer cada vez.